Sientes a la legendaria artesanía argoniana. Acabas de llegar, ¿verdad? Seguro que has venido por la pesca. ¡Eres tú! Por favor, no me hagas daño. Sé quién eres. Has estado aterrorizando a toda la ciudad. Por favor, eso aquí no es necesario. He comprendido el mensaje. Toma, incluso tengo el pago. ¡Comprad y vended joyas de calidad aquí! ¡Gracias! 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 Así que has hecho el trabajo e incluso has traído el oro. Y lo mejor es que lo hiciste limpiamente. Eso me... Bien hecho. Y parece que te debo algo a cambio. Aquí tienes. Creo que te serán muy útiles. A juzgar por lo bien que manejaste esos tenderos, diría que has hecho mucho más que demostrar tu valor. Necesitamos gente como tú en esta banda. Esa es la actitud. Llevas el robo en la sangre. La señal inequívoca de los ladrones con experiencia. Creo que harás más que encajar por aquí. ¿En qué estás pensando? Últimamente hemos tenido una mala racha, pero nada de lo que preocuparse. Te diré lo que haremos. Tú sigue consiguiéndonos dinero y yo me ocuparé de todo lo demás. ¿Te parece justo? Bien. Si no hay más preguntas, ¿qué tal si me sigues y te muestro de qué va todo? ¿Qué tal si me sigues? No hay más preguntas, ¿qué tal si me sigues? No hay más preguntas, ¿qué tal si me sigues? Mercer, esta es la nueva persona de la que te hablé La nueva adquisición Más vale que esto no sea otra pérdida de tiempo para el gremio, Briñol Antes de continuar, quiero dejar muy clara una cosa Si sigues las reglas, amasarás una fortuna Si las infringes, perderás tu parte del botín Sin quejas ni discusiones, harás lo que te digamos cuando te lo digamos ¿Me he explicado con claridad? Bien, entonces creo que es hora de que pongamos a prueba tu pericia Espera un momento, no estarás hablando de brillo dorado, ¿verdad? Ni siquiera Bex pudo entrar Sostienes que este recluta posee aptitudes para nuestro trabajo En tal caso, que lo demuestren Brillo dorado es muy importante para uno de nuestros mejores clientes Sin embargo, el propietario ha decidido de repente que quiere ir por libre y nos ha cerrado la puerta Hay que darle una buena lección Briñol te proporcionará los detalles ¿No se te olvida algo, Mercer? Ah, sí Briñol ha asegurado que eres un recurso muy valioso Así que te aceptamos Te doy la bienvenida al gremio de ladrones Bienvenido a la familia, chico Espero que nos hagas ganar mucho dinero Así que no me decepciones Es sencillo Haz lo que te digan y mantén limpia la espada No podemos conseguir beneficios asesinando Deberías hablar con Delvin, Mallory y Bex Conocen bien este camino y podrán pasarte algunos trabajos extras Ah, y habla con Tonilia en el jarro Te proporcionará una nueva armadura La hacienda Brillo Dorado es una granja de abejas Crían a esos malditos bichos pequeños para obtener miel El lugar es propiedad de un elfo del bosque listillo llamado Aringoth Necesitamos que le enseñes una lección Quemándole tres de las colmenas de la hacienda Y limpiándole la caja fuerte del edificio principal La trampa es que no puedes arrasar todo el lugar Ese cliente importante que mencionó Mercer Se pondría furiosa si lo hicieras El gremio depende de un acuerdo con gente influyente Para que las cosas transcurran sin sobresaltos Sin su respaldo tendríamos verdaderos problemas Maben prefiere que Aringoth siga con vida Pero mátalos e intenta impedir que hagas el trabajo El gremio ha invertido mucho en esto No lo fastidies ni me hagas quedar como un tonto La hacienda Brillo Dorado ha proporcionado una montaña de oro para el gremio Casi se podría decir que es nuestro mejor negocio Entonces, sin previo aviso, Aringoth deja de enviarnos nuestra parte Mercer se... bueno, se enfadó, por decirlo suavemente Así que enviamos a Vex y descubrimos que ha contratado a un montón de mercenarios para que guarden el lugar Sí, Aringoth ha alargado a la guardia de la ciudad y ha fortificado toda la isla De hecho, Vex apenas consiguió escapar con vida de allí Deberías ir a hablar con ella del asunto antes de partir Están construidas como pequeñas fortalezas para que resistan el clima Pero su única debilidad son las llamas Además, no hay nada como una gran columna de humo para indicar a la gente de Riften que vamos en serio Te daré una buena razón Maven Espino Negro Quema todas las colmenas y tendrá que importar miel desde lejos para la fábrica de aguamiel de Espino Negro Lo que reducirá sus ganancias Teníamos un acuerdo con Maven Manteníamos vigilada la hacienda Brillo Dorado para asegurarnos de que la miel seguía fluyendo Si los trabajadores tenían una disputa, les dábamos una paliza Si la competencia intentaba comprar miel a Aringoth, robábamos los envíos A cambio, Maven nos permitía extorsionar a Aringoth y obtener un pago enorme Digámoslo de esta forma En Riften no sucede nada sin el permiso de Maven Una palabra suya y pasarás el resto de la cuarta era en prisión Ten cuidado en esa isla Los mercenarios no hacen prisioneros Los mercenarios no han batoyé la Las centenarias no hacen prisioneros no saben Son tres corprob Gracias. 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 Espera. Yo a ti te conozco. Gracias. Gracias. Así que has logrado salir bien por ti, pero no esperes que te dé las gracias. Todavía no se me ha olvidado lo que me hiciste. ¿Tienes un momento? Quisiera decirte algo. No tienes mejores cosas que hacer que molestarme. Gracias. 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 Antes de comenzar, quiero dejar claro dos cosas. Una, que soy la mejor espía que tiene este gremio. Así que si pretendes quitarme de en medio, lo llevas claro. Y dos, seguirás mis pasos y harás exactamente lo que yo diga, sin preguntas ni excusas. Así que nos entendemos, ¿no? Bien. Venga, es hora de ponerse manos a la obra. No quiero perder tiempo hablando sobre asuntos ajenos al negocio. No te lo voy a poner más fácil. Estamos pasando por un mal momento aquí abajo. Vete tú a saber. El viejo Delvin cree que es una maldición. Si te digo la verdad, yo creo que no es más que una racha de mala suerte. Puedes salir ahí fuera y recuperar nuestro orgullo. Que empiecen a temernos como antaño. Y ya que estás, aprovecha para sacar un poco de dinero. No es mal negocio, ¿eh? De acuerdo. Pero si te detienen, no me eches la culpa. Hace tiempo que no veía una de esas. Eso de ahí es una piedra de Barenzaya. Así no. Un ladrón hizo que la piedra se desprendiera de la corona ceremonial de Barenzaya para despistar. Creo que había 24 en total. La mayoría de la gente las conserva como una rareza. Algunos de los miembros del gremio llevan años intentando localizarlas, pero no han tenido éxito. Bueno, hasta ahora. Mira, yo solo compro cosas que me pueden reportar ganancias rápidas. Y nadie querría esas piedras a menos que tuviera todo el set. Hacemos una cosa. Si encuentras al resto, ven a verme. De lo contrario, quédatela ahí. Tal vez te dé suerte. Así es. Vaya con el elfo del bosque. Es mucho más listo de lo que pensaba. ¿Te puedes creer que ese mercachifle triplicó la guardia? Debe de haber 8 ahí dentro. Claro. Era como si nos estuviera desafiando a ir a por él. Bueno, hay un viejo túnel de alcantarillado que va a parar al lago del lado noroeste de la isla. Así entré yo allí. No creo que lo hayan protegido. No te rindas ahora. Hay un montón de botina ahí fuera esperándonos. ¿Qué quieres? Ya has causado bastantes problemas. ¡Espera! Yo a ti te conozco. No. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?